Amores, bienvenidos. Hoy estoy sumamente contenta porque ya está la primavera, casi casi el verano y bueno, los colores que necesitamos para estas tendencias en nuestro maquillaje se están imponiendo. Hay una explosión de color y qué mejor que venir con los expertos que venir a MAC para que nos enseñen esos colores que son explosivos. ¿Te parece? Hoy aquí en Verdaderamente Brenda un maquillaje explosivo de color. Acompáñenme, bienvenidos. Bueno, llevas la mitad ya, ¿verdad? Ya la mitad. Bueno, ¿y ahora qué? Para que vean la diferencia de un ojo, como está esta tendencia y ahora mi ojito chiquitititito y sin maquillaje. Por ahora, dinos cuál es la tendencia, o sea, ¿qué estamos viendo en este lado del rostro? Bueno, mira, en este lado lo que ya te hice, lo que ya te maquillé, bueno, estamos viendo una tendencia que se llama Real, es de las nuevas tendencias para este año que es como un smokey eye, pero no este típico smokey eye como negro, totalmente negro, o sea, es como un smokey eye mucho más desgastado, es un smokey eye que tiene también este toque de color. Entonces, en este caso lo que yo hice, pues para hacer un smokey eye mucho más desvanecido, más desgastado, es para esa mujer que es mucho más real. Lo que te apliqué en primer lugar es el Painterly, es una base de sombras, es de larga duración y tiene un tono más neutro, es como un rosa muy, casi creo que tono piel. Entonces, para poder crear este look, vamos a utilizar un lápiz que se llama Belline, este es de la línea de Kohl. Aquí, por ejemplo, lo que hago es como una línea muy justo y muy pegada a las pestañas, aplico casi a la mitad del párpado móvil, lo voy a empezar a difuminar. Ahora, con la brocha 239, que es esta, es una brocha mucho más plana, lo que hago es como difuminar junto con el producto de crema, lo que hago es fundirlo perfectamente. Lo que voy a aplicar en la parte de abajo, lo que voy a hacer es fundirlo. Voy a utilizar la sombra Sweet Chocolate, lo que voy a hacer es justo donde está la cuenca, voy a empezar a difuminar. Lo voy a hacer todo en círculos. A continuación, esa misma sombra, la misma Sweet Chocolate, la voy a aplicar. Ahora, con una brocha de punta de pluma, que es la 219, y voy a empezar a desvanecer todo el delineado que hicimos en el párpado inferior. O sea, la idea es que no se vea tan duro, porque el negro endurece. Sí, este no te va a endurecer las facciones, no te va a hacer el Smoky Eye así, es como un Smoky Eye mucho más natural. Después de eso, voy a aplicar la sombra Carbon, que es una de nuestras favoritas, porque es un tono completamente mate, y es un negro muy intenso. Entonces, en este caso, como si es un tono intenso, pues no voy a utilizar mucho producto, solamente voy a aplicar un poco justamente en el párpado móvil. Solamente para darle más fuerza al color y para sellar también el lápiz que ya habíamos aplicado, y así también le va a dar mucho más duración a tu Smoky Eye. A continuación, te voy a aplicar una pestaña postiza. Esta es la número 6. Es una de mis favoritas, porque queda esa pestaña de muñeca. A la hora de aplicar la pestaña, bueno, siempre hay que aplicarla justo en el nacimiento de las pestañas, para que no se vea que la pestaña es falsa. A continuación, te voy a aplicar la máscara de pestañas Howdy Naughty Too Black. Es una máscara de pestañas que nos va a dar demasiado volumen. Y esta pestaña, perdón, esta máscara de pestañas, bueno, tiene pigmentos carbonizados, que eso quiere decir que es un tono de negro muy intenso. Te voy a aplicar una máscara de pestañas que también me fascina mucho, que se llama In Extreme Dimension. Esta es de nuestra nueva colección de máscaras de pestañas de colores. Está increíble. Está increíble el tono. Y esta máscara de pestañas, bueno, se brinda, bueno, tiene un cepillo de fibras de nylon 6, lo cual te va a ayudar a darle mucho volumen y mucha longitud a tus pestañas. Y al mismo tiempo también nos va a ayudar a la definición. En este caso, yo no quiero hacer unas pestañas muy definidas, al contrario, yo quiero hacer unas pestañas muy destruidas. Entonces, solamente con el puro, la pura punta del pincel voy a ir aplicando solamente como en las puntas. Ya nada más para finalizar el look, voy a aplicar un poco de glitters en tonos morados. Solamente lo hago en el lagrimal para dar ese efecto de brillo y la verdad los glitters están increíbles. Por ejemplo, para la noche, los brillos la verdad se ven súper bonitos, se ven increíbles y se da ese look muy juvenil. Un brillito. Un brillito. Ahora, para hacer la piel, yo utilicé dos productos, que es la nueva Strobe Cream. Es una crema para dar completa luminosidad a la piel y lo que yo hice fue mezclarla con una base mineralizada. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la piel en tendencia, viene la piel que es muy, muy natural, que es la piel que se vea radiante, que se vea fresca, saludable, que se vea sana. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue aplicar una gota de la Strobe Cream, que es la Gold. Hay en varios tonos. Hay en tono rosa, durazno, hay hasta plateado. Y la mezclé con una base de maquillaje mineralizada, que también nos va a ayudar especialmente para pieles secas y también nos va a ayudar para que la piel se vea mucho más fresca. Aquí, por ejemplo, yo la estoy aplicando con una brocha 160. Te voy a aplicar también un corrector mineralizado. Este nos va a ayudar a mantener nuestro contorno de ojos hidratado. Y tiene una cobertura de ligera, mediana, pero realmente sí tu piel se ve... Tu contorno de ojos y tu ojera se ve muy fresca y se ve muy descansada. Y si fuera, por ejemplo, para alguien que tiene una ojera más profunda, ¿qué recomendarías? Para alguien que tiene una ojera más profunda, podríamos utilizar un corrector que se llama Studio Finish. Este es un corrector de alta cobertura. Este con súper poquito que apliquemos en la zona del lagrimal, donde es donde la ojera se marca más. Con eso tienes, no aplicar mucho producto. Y como te comentaba, este producto, Studio Finish Concealer, es un corrector que tiene alta cobertura. Incluso hasta te puede tapar tatuajes. O sea, de la cobertura que tienes. Es una cobertura impresionante. Voy a utilizar el Cream Color Base Shell. Este tiene como unos reflejos en tono champagne. Y yo, la verdad, este me encanta aplicarlo con la yema de los dedos porque siento que queda mucho más adherido a la piel. Lo hago con el dedo anular y lo único que hago es presionar solamente arriba del pómulo para que nos realce un poquito más. Ahora, para dar ese color a las mejillas, vamos a aplicar un blush en crema que se llama Max Studio. Es una barra. ¿Es de los nuevos productos? Es de los nuevos productos. Este te llama Cupcake Tomato. Entonces, lo único que hago es aplicar justamente en la manzanita. Y lo voy a aplicar con una brocha 127. Lo que hice primero fue aplicarlo directamente del envase. Eso, aunque esté en barra, como quiera tienes que pasarle una brocha, ¿verdad? Sí, para poderlo difuminar y que quede un aspecto mucho más natural. Ya nada más para fundirlo con la piel y que se vea ese aspecto de blush. Ahora, nada más para quitar un poquito el exceso de brillo solamente en la zona T, voy a aplicar el polvo translúcido Medium Plus de la línea de minerales. Este lo voy a aplicar un poco con la brocha 135, solamente para disminuir un poco el exceso de brillo, sobre todo en la zona T. Solamente lo hago con una brocha más grande, en este caso la 135, y lo aplico con ligeros toques. Ahora, pues las cejas las vamos a maquillar, no las podemos dejar pasar. Vamos a usar un lápiz eyebrow. Este, la verdad, me encanta porque notas esos trazos bien definidos. Tiene una punta muy delgada. Esto nos va a ayudar a dar ese acabado, nuestra ceja, mucho más natural. Incluso si tu ceja es mucho más poblada, este nos va a ayudar para ir nada más definiendo ciertos espacios que tengas ahí sin vello. Nos va a ayudar a maquillarlos y que no se vean disparejas. Y bueno, ahora pues en los labios lo que vamos a hacer es aplicar un labial de los nuevos, de la nueva colección de Work It Out. Este es un labial en tono lavanda, se llama Flutter Me Fierce. Es un tono completamente mate. Este labial, bueno, es de la nueva colección. Son 28 tonos diferentes, son tonos nuevos. Y viene desde el azul, el verde, amarillo, rojo. Están divinos. Están divinos, la verdad. Ahora sí que atrévanse a usar estos colores que están en tendencia para que estén muy, muy chic. Bueno, pues para finalizar el look del día de hoy vamos a aplicar una bruma fijadora que se llama Fix Plus. Este producto es nuevo, lo voy a rociar en todo nuestro maquillaje para que nos ayude a fijar. Y este, bueno, llegaron en diferentes aromas. Llegó en coco, lavanda y tenemos el de línea que es el tradicional. Huele riquísimo. Y huele riquísimo. Y aparte te va a ayudar a que el maquillaje te dure todo el día. Tarán, tarán, ya quedé, ¿qué tal? Mira, bellísima, me encantó. Hay que atreverse, chavas, hay que atreverse, amores, usar estas nuevas colecciones. Y sobre todo le agradecemos a Mac y a Eduardo, esta super clase que nos dieron de maquillaje, de cómo podemos hacer un look muy brillante con estos colores que están de impacto. Yo ya me compré todo, así que espero que ustedes también. Nos vemos en la próxima. Aquí están todas mis redes sociales, que ya saben que yo les contesto con mucho amor. Y nos vemos en la próxima. Bye. Mua.